¡Bien! Europa Orgullosamente Un artista salvadoreño Que se ha robado El corazón de chicos Y grandes Él es el payaso Número uno ¡Oh! ¡Bolito! Recibámoslo Con un fuerte aplauso Esperate, cállate A ver, ¿qué pasó, Focolito? No, hombre, vámonos, no puedo Véngase, 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 véngase ¿Para dónde va? Y la gente me aplaude mal, ¿eh? Vaya, ya le están aplaudiendo Ya no ¿Por qué ya no? Yo no le voy a andar mendigando los aplausos ¿Quién le ha delicado, Focolito? Pues sí, porque mirá Yo ya cada rato vengo Y la gente vuelve a 7 Como que hoy pan con chumpe Quizá porque ya en noche Tienen un poquito de sueño Y los agarró distraídos No, ya me voy, me voy No, véngase, Focolito Vamos a hacer una cosa Si quieren, ahora lo presento yo Y el público ya está ambientado Hoy sí me voy a aplaudir Vaya, vaya, vaya Pero presentame rápido, Focolito Ok ¿Cómo sales, Focolito? Tu abuela, Pérez Es que así no, pamado Y entonces, ¿cómo? Usted me dijo que rápido No, vos presentame Con voz de locutor Ah, muy bien Pero yo no puedo hacer eso Enséñenme y lo hago Es bien fácil A ver, ¿cómo es? Así, mira Tomás, caballeros y niños Buenas noches Con ustedes Y hay, decimos más cosas Ey, qué bárbaro, Focolito ¿Cómo lo hizo? ¿Qué te importa, metido? Focolito, lo que pasa Es que yo no puedo hablar así Pero lo voy a intentar ¿Sí? Ok Vamos ¿Cómo eres, Focolito? Tu abuela, que feo, ya sepa ¿Y cómo quiere que lo haga? Tras que costó que aplaudiera Y dibujara Durmiendo los más A ver, deme un ejemplo ¿Usted sabe radio, Focolito? Yo hice un comercial bien famoso A ver, ¿cómo dice el comercial? Aquel que dice La papa, la papa, Soloma La papa, la papa, la papa Yo lo hice ¿Se lo hizo, Focolito? Grabé otro que se oye allá en San Salvador A ver, ¿y cómo dice? Aquel que dice Películas a dos horas Drama, suspenso ¿Qué es la tele? ¿Vale? Ah, muy bien Oye, tengo una idea ¿Sí? Pues sí Lo voy a presentar Vamos, que voy a ir los cilinos Tengo un honor ¿Me puedo subir aquí? Sí Es que voy a ver quién está allá atrás Vamos, que voy a ir los cilinos ¿Qué dice el noche? Espérate, espérate, Paz Mado ¿Qué pasó? Ahorita que aplaudan Que venga bajando Me aplaudan todos Como que acaba de venir el pastor Y va a empezar el culto ¿Verdad? Fuerte Porque bien cabal se echa de ver Venga, que vengo al púlpito Pero, ¿cuál pastor? El pastor junior ¿Pero por qué el pastor junior? Ah, porque si digo el pastor Riva Voy a salir así ¿Ven? Me han contado en Facebook Me han contado Ya nunca lo he visto A ver, lo voy a presentar Ahora sí, respetable público Los que no aplaudan Por favor, váyanse Cocolito, ¿cómo se van a ir? Si este lindo público Se ha quedado por verlo a usted Vaya, ya me vieron que le vayan No, no se puede, Cocolito No, no Ok, ahora sí Vémoslo todo aquí ¿Y toda la gente me va a aplaudir? Sí, todos me van a aplaudir Hasta los que no han venido ¿Y cómo le van a aplaudir Los que no han venido? Pero la gente que no vino ¿Qué pasa? Va a tener su castigo ¿Y eso? Hay tú un Dios Que todos lo miran Eso es cierto Ok, ahora sí Señoras y señores De verdad, muchas gracias ¡Ey, ya estuvo, hombre! Dejen de estarme interrumpiendo Mordeme, chucho ¿Cómo qué? Ey, Pedro ¿Qué? Ubicate, viejo Subite a un ascensor ¿Y qué pasa? Y te pones a mi nivel Es más ¿Qué? No querés tu trabajito, viejo Sí Con que están quitando gente del gobierno Y no te voy a quitar a vos ¿Vos también? ¿Qué aburrís con chucho de juguá? Ya me aburrís Carata, ¿qué me tenés? Ya, cálmese Es más ¿Qué? Alistate ¿Por qué? Que ya te va a caer tu Twitter ¿Y eso? Cocolito Bukele Ajá Cocolito Bukele Ajá Agradecí Sí, ¿le voto usted? No, no Cocolito ¿Lo quitaron del trabajo? Sí, pero no le están preguntando Hace poco que le he dado trabajo En Mr. Donas trabajaba Lo quitaron por la carecuca que tiene Ah, pues ya no lo presento Ya, ya no pongas chucho de juguá, por favor Recreditate, hijo Si crees que por algo te voy a pagar más Estás equivocado Por favor Lo voy a presentar ahora, Cocolito ¿A quién? ¿A usted? ¿A mí? Sí Ah, sí ¿Por qué? Señoras y señores ¿Se va a presentar? ¿A usted? ¿A mí? Sí Sí Cocolito ¿Verdad que me está agarrando de tonto? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? ¿Sí? Sí No, 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 no Presentame, yo voy a salir Señoras y señores Recibamos con fuertes aplausos Al payaso número uno de El Salvador El ex ¡Cocolito! ¡Cocolito! No, 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 no Y para las personas que no entendieron lo que usted dijo Ahí van a aparecer los subtítulos Es bárbaro, si usted en inglés puede hablar, Cocolito Hace poco acabo de venir de Estados Unidos Eso es cierto, fue a representar El Salvador de nuevo A Estados Unidos Hace poco vine de Atlanta, Georgia Qué bueno, Cocolito Mire usted, pero me sí me da sentimiento Cuando la gente manda a los ancianos Allá a Estados Unidos ¿Y eso por qué? Mire, solo los suben a una carretilla Llega al aeropuerto y hay que ver lo que hace Mire, da sentimiento Lo fijan a la suerte Mire, los viejitos están queriéndose orinar Y como nadie por ellos Sí, es cierto Van las chorrentadas ahí para abajo No, de un señor se sentó a la par mía Buenas, me dijo el señor Que me acuerdo de sombrerito el señor Bien humilde Pero no lo ubican vos a la gente ¿Por qué? ¿Qué situación se vio en el avión? Mire, se subió, me dijo ¿Dónde voy? Me dijo Yo no sé para dónde le han comprado el vuelo Le dije yo No, que dónde voy en el asiento Él me dijo Ajá Señale Ay, que iba a la par mía Le dije Sí, ya voy a ver A la par de la ventana A mí no me gusta ir a la par de la ventana Porque mire Uno mucho molesta a la gente cuando va al baño Tal vez van dormido Y dice Ya, permiso Ay, no Oh my God Va a estar bailando Como uno no entiende el inglés A ver qué insultada le están pegando a uno Pero uno Ya, ya Porque es una pierna complejada Ajá Mire, ni se ha subido al avión Ay, nos vemos hijo Que te vaya bien Yes, madre Oh my God Dice, mire usted Ni se ha subido al avión Y habla inglés Cállese Aquí voy Aquí voy Le dije yo El señor No vale El señor bien humilde Yo creo que De aquí quizá ya iba No sé Pero Me dijo el señor Saca una bolsita Mire usted Ajá ¿Qué llevaba? Mira, me dijo Aquí llevo esta naranja Me dijo ¿No quiere una? Me dijo Vaya Le dije yo Y cabal Empezamos a quitarle la cáncara De la naranja Sí Y empezamos a comerla De repente Abrúchense los cinturones Que llevamos Desde gato No hay tete Cabal Mire nosotros Así El señor Gran poder de Cristo Señor Jesús Dijo Que no se vaya a caer Este animal Dijo el señor Mire pobre Hasta temblaba Mire Cherche, cherche El viejito usted Iba afligido Ya pasó Le dije yo Ya pasó Y el maestro Así A ver ¿Y qué más pasó? Cabal Nos comimos otra naranja Ajá Tomé otra naranja Que agradecimiento El señor Mire usted Pobrecito De ahí me dice Mire Me dijo Y donde se apreta el botón Para bajar la ventana Quiero botar la tarta De la naranja Me dijo Mire el pobrecito ¿Y verdad que no le habían explicado nada? Le dije yo Espere que lleguemos a un semáforo Ahí en la bota Le dije yo Pobrecito Me dio lástima pues Ay Cocolito Sé de verdad que no A tu abuela Pedro Dígame Cocolito Ya te diste cuenta Que la Peppa Pig Va a ser mamá ¿Cómo que la Peppa Pig Va a ser mamá? Y escubido un papá Era chiste Mamá No mamá No mamá Yo contaba Ah Da ganas de contar chistes Sí Cuénteme uno Cuénteme otro chiste Pero el que me pueda Es para adultos La mayoría son adultos Bueno Pero es de chinos De chinos Cuéntelo Como acordate que ya Chiro Bukele Ya está tratando con chinos Entonces él tiene que ir chino todo Ajá Pues hasta el chino Vamos a tener que hablar De ahora en adelante ¿Hasta el chino Tenemos que hablar? Sí A ver Entonces cuéntenos ese chiste Tal vez entendemos Bueno Estaba la china Con el chino A medianoche Y le dice el chino Y le dice el chino A la china Y la china Y el chino Miren Y la china La china La china Paz Mala Sí Sí Pero y a todo esto Yo no entendí el chiste Yo no tengo la culpa Que vos no podás hablar en chino Mala Tiene que hablar en chino ¿Qué es eso? Mala Tiene que hablar en chino No Tiene que hablar en chino Yo no ¿Qué le pasa? Di una mala pacha que hubiera muerto vos ¿No le puedes cambiar batería? Ay, no, sí cayera un mal Ya no me traigan este sonido el otro año Por favor Los palaces pamados Chucho, por no comprar batería Hombre Aquí hay otro No, pero Esto no Ya lo muero A ver, no vamos a quitar en pausa Es lo que había en el micrófono No, pero qué bonito Venir otra vez, le doy gracias a Dios Que nos han invitado, la señora alcaldesa Gracias por invitar a toda la gente Que hace posible que esta fiesta sea un éxito Miren cuánta gente, por Dios Yo cuando vengo así y veo bastante gente Digo yo, cuánta gente de verdad Cuánta gente sin oficio Digo yo No, pero allá en el Salvador Aquí no Aquí solamente abuelita Y eso es lo más importante Cállense Si hubiera visto lo que me pasó con mi abuelita y mi abuelito Y no nos achicaron Bueno, mi abuelita y mi abuelita los achicaron por metidos A ver, los achicaron por metidos ¿Qué le dices? Mire usted Íbamos en el bus a pasar consulta Ajá Porque mi abuelita padece Una enfermedad que no les puedo decir Íbamos, va En el bus Mire, y de repente se sube un muchacho con una mochila Ajá ¿Y qué pasó? Y mi abuelito metido le dice al muchacho Disculpe muchacho Que lleven esa mochila ¿Y el qué le dijo? ¿Qué le importa metido? ¿Cómo le dijo? ¿Qué le importa metido? ¡Qué pésimo! ¿Qué le importa metido? ¿Y usted qué hizo cuando vio eso? No, hombre, cuando vi eso me le quedé viendo el baboso así Y agaché la cabeza Dije yo, güey, que me chique A mí también le dio Bien valiente Mire, mi abuelita metida Muchacho que lleven esa mochila Le dijo ¿Qué le importa metida? Le dijo ¿También a la señora? A la viejita Pobrecita ¿Qué le importa metida? Le dijo Mi abuelita chillaba No, ya me imagino ni la chica ¿Qué le importa metida? Decí la viejita Pobrecita Lo más chistoso fue más adelante Cuéntenos ¿Qué pasó? Mire usted Y no se baja el baboso Y deja la mochila dentro del buco ¡Qué pasmado! Y salgo corriendo Yo a ver qué llevaba en la mochila ¿Y qué había adentro? ¿Qué le importa metida? ¡Qué le importa metida! ¡Qué le importa metida! ¡CuánGuérpert mire! ¡Qué le importa metida! ¡Vamos! ¡Qué le importa metida! ¡Vamos! ¡Qué le importa mire! Me dijo, ¿rebuscarte? No me traté de sin la ropita, hijo. ¿Ah? ¿Es pecado, niño? ¿Usted con colito? Sí. No, hombre, Pedro. No, disculpe. Aquí está Chunco, hombre, limpiar si quiera, hombre. Pero fue un accidente. No, me limpia. Se lo voy a poner allá, mi mano. Voy a estar, se mejor, ¿en qué? ¿Más está ahí? A ver, ¿qué me iba a contar? ¿La chichinita me va a querer? ¿Quién? El Totino. ¿No estaba chicando? No pedrada, ni por todo. Es que no hay piedra, deja de pelear con el niño. Claro. ¿No se está más grande? Es que es el micrófono. ¿Qué? Sí, ¿qué te estaba contando? No sé, pero yo le iba a estar ahí. Ah, gracias, gracias. A mí me da risa cuando hay carnavales en los pueblos. Cuando hay bailes. Cuando hay bailes. No, pero a mí me da risa. ¿Y qué es lo que le da causa risa? Las muchachas cuando van al baile y que van solteras a ver que agarran. Ajá. No, hombre, sí me da risa verlas. A mí me da risa. ¿Y cómo llegan ellas? Se ponen el mejor vestidito. Ajá. Los zafatos no desencolvan porque vuelven una vez al año en los pueblos. Sí. Se echan pinta diablo. ¿El quién? Pinta diablo. ¿Por qué dice eso? Y no saben cómo con diablo estás pintado, pues. No, pinta labios. El pelito bien arreglado. Ese es cierto, hasta se lo plantean. Como van solteras, miren, compran un dólar de chicle. ¿Y el chicle para qué? Se lo meten a la boca. Para agarrar plantes. Para agarrar plantes. Y entran, y están así ellas, miren. Esas son las señoritas cuando llegan a un baile. Sí. Y han llegado solas. Sí. Pero ¿cómo llega un caballero solo a un carnaval? ¿Cómo entra al baile? Todos jugados. A ver. Y no conoce a nadie, pero para no quedar el chicano que viene solo así, miren. A ver, ¿ustedes han ido a algún baile? Cuando entran al baile los hombres. Cuando entran temprano. Cuando entran temprano. Pero cuando ya son, tipo, 10 de la noche y se han echado un par de cervecitas. Ah. Tipo, 10 de la noche. Así va, miren. Pero cuando ya son, las 12 de la noche, ya con un par más de cervezas. ¿Cómo bailan? Sí. 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 Cuando ya son las 2, 3 de la mañana, que ya está terminando el baile. ¿Cómo están? ¿Cómo están ellos? Así ven. ¿Y eso fue que están así? Y afondearon. Y ven. Esa vez esa muchacha estaba bailando. Ajá. Así estaba la muchacha, mira. Le usaba el perreo. Aquí ya la hice, dije yo. Ajá. Para bailar. Sí. Esa muchacha tenía un camanance. Así chiquito, delicado, hermoso. Gran machetazo que tenía, que así ven. Pero de noche no se la veía, ella era bonita. Se veía bien. Como pintara. Ajá. Y ella así ven. Con ella voy a bailar, dije yo. ¿Y ese qué hizo? Báilemos, le dije yo. ¿Y todo bien? Y yo me dijo, porque no tengo pareja, me dijo. Ay, pero a su pareja, dije yo, estaban bailando música de Annie Molly. ¿Música de Annie Molly? ¡Música de Annie Molly! ¡Annie Molly! ¿Y cuál le dice? No sabe. ¡Annie Seto Molina! ¡Hasta más mascada! ¡Hasta más mascada! ¡Hasta más mascada! ¡Hasta más mascada! Yo quiero bailar. Bailemos usted, le dije yo. No, hijo, no tengo pareja, no me dijo. ¿Sí que voy a ser su pareja? Le dije, no, papa, me dijo. No tengo pareja, la pata. Mira, pues me dijo la pobrecita. No, 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 no. Específicamente una señorita ha venido por usted. No. Sí. ¿Y sabe qué es lo mejor? ¿Dónde está, güey? Que está loca. Ah, no, que la lleven al psiquiátrico en todo esto. No, venga, para nada. Imagina que voy a dar con loca, yo. No, está loca, pero por amor por usted. Sí. ¿Dónde está, güey? Entre el público está. ¿Qué más? ¿Sabe qué? Lance la mirada y se va a dar cuenta quién es. ¿Lanza la mirada? Sí. ¿Qué está haciendo? Lanzando la mirada, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea que vea entre el público. Es más, la primera persona que se ríe con usted, ella es. La primera persona que se ríe con... ¿Qué persona? Ah. Ya. Ya. ¿Ya? Ya, ya. ¿Ya qué? ¿Ya no me estás? ¿Por qué no? La primera persona que se está riendo conmigo. No, Gucolito. Es un jefe. Es una dama. ¿A mí andamos más, yo? No, es una señorita. No, ¿para qué, pues? Sí. Es malo, está viendo en este momento, Gucolito. Ya la vi. ¿Ya la vio? A ver, ¿dónde está? ¿Entre la mierda de la gente está? A ver, denme una pisa para ver si es cierto que es ahí. La que es la que tiene los dos ojos en la cara. Si todas las tienen los dos ojos en la cara. La que tiene la nariz en medio de la cara, pues. ¿Todas las tienen ahí mismo? Ahí está. ¿Sabe qué? Póngase ahí. Póngase adelante y yo los voy a soflar ahorita a tu abuelo. ¿Qué? Si yo mujer quiero, no que me sople. No, Gucolito. Así le dijeron a mi mamá. ¿Qué le dijeron? ¿Te voy a soflar? Venga, no le va a pasar nada. Dime, aquí estoy yo, güey. No, no va a pasar nada. Si así le dijeron a mi mamá, no te va a pasar nada. Pero mire, Gucolito, lo que pasa es que yo le dije que se pusiera ahí. Porque yo le voy a enseñar a enamorar. Yo le voy a decir las palabras que le va a decir a ella. Sí. Pero con eso ya sé que va a quedar enamorada. Gracias, picho, caracucho. Y más, dígale, señorita, a sus pies. ¿Y si le lleven? ¿Cómo que si le lleven? No, Gucolito, solamente así, dígale. Señorita. A los pies. Suido, pero si no le lleven. Aunque sea acá, le échese. Mire, dígale. Señorita, yo por usted no como, dígale. Señorita. Y no voy a comer por la loca, gofamado. Se va a morir de hambre. Solo dígale eso para enamorarla. Señorita. Así, sinceramente, sin bailar y cara, le voy a decir. Este. Yo por el día no como. Muy bien. O lo que hay. Dígale. Señorita. Yo por usted no duermo. ¿Qué pasa? ¿Cómo que voy a pedirla aquí? Dígale, para enamorarla. Señorita. Esa es la manga, así, sin bailar y cara, así, sin bailar y cara. ¿De verdad? Es el yo por usted. ¿Lo duermo? ¿O lo rompo? Mire, enamorarla con eso, dígale. Señorita. Sus pechos son un volcán y un Vesubio. Señorita. Sus pechos son un gran pan y yo un Vesubio. Ah, pues no, me bajo. Un volcán y un Vesubio. Un volcán y yo el Vesubio. Un volcán y 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 una ojalá. ¿Qué quiere decir? Dígale, señorita, ¿cómo fue tan descuidado San Pedro que dejó las puertas del cielo abiertas para que ese angelito tan bello cayera a la tierra? Con razón, así estén los siguiendo, ¿va? Las mujeres. No, los chuchos, dígale. Dígale. Sí. Muy bien. Sí. Excelente. Sí. Seguí pues, su multitud. Díganle, señorita, ¿cómo fue posible que se descuidó San Pedro y dejó las puertas de la silla abierta para que este angelito tan bello caigara a la tierra? Como que es Sanchez Oren, te viste. Yo quiero tener color alboreño. Díganle a la señorita lo que le digo. Señorita, ¿cómo fue que se descuidó San Pedro y la dejó tan abierta? Las puertas del cielo y caigaron el angelito en la tierra. Que se ponga a confundir, tu amado. O cualita, mire, díganle. Señorita, ¿sería tan amable de prestarme su delicada mano y caminar por el parque y así a la luz de la luna acariciar su divino rostro? Díganle. Señorita, ¿sería tan amable así de prestarme su mano? ¿Cómo? No, y solo la mano, lo quiero todo. P dalita, sí, dígale. Obviamente ella se va a ir completa. Como usted... ¿Es el combo? Sí. Señoreta, ¿sería tan amable de prestarme su mano? Y así a... Trataron la vuelta y yo el porco. Y con la luz de la luna poder ver, mirar, agariciar, su divino este. ¡Ey! ¡Ey! ¡Su divino roto, tu madre! ¡Su divino rostro, tonto! ¡Su divino rostro, tonto! ¡Su divino rostro, tonto! ¡Su divino rostro, guillota! ¡Pasmado, este rostro está así como todo el fruto, mirale! Esperando a ver a quién le dejaban de cantar con los pasmados que estabas antes que yo. ¡Cocolito! ¡Pasmado! Porque era fruto y iba a entrar, mirá que hasta los alturos me estaban quitar. ¡Cocolito! ¡Y no debe ser enferma! ¡Así te lo digo, sinceramente! ¡Cocolito! ¡Cocolito! A usted le estaba diciendo, mire, todo lo que le acaba de decir a la señorita, hoy en vez de estar enamorada lo va a intentar, vaya y discúlpese con ella. ¡Shh! ¡Shh! ¡Así, sinceramente, le voy a decir! ¡Estoy disculpado! ¿Cómo que está disculpado? ¡Mire, Cocolito! ¡Vaya y dígale! ¡Señorita! ¡Va a disculpar! ¡Pero aquí el idiota! ¡El estúpido recoge cabullas, descalzabolo! ¡Arrastrado! ¡Come cuando hay! ¡Soy yo! ¡Vaya y dígale! ¡Dígale! ¡Segura! 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 ¡Seguro! ¡Segura! 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 ¡Muchacha! ¡Me dicen a mí que lo voy a decir! ¡Pero aquí el mal creado, el recorregamuyas, descalzabolo, con cualidades, pide 5! ¡Muchas! 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 ¿Sabes a lo que sí me he fijado, Cocolito? ¿Es qué? ¿Es del cariño que le tiene todo el público acá en Atiquisaya? ¡Muchas! 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 Y quien yo soy, pero más agradecido con toda esta gente porque sin el cariño de esta gente yo no existiera. ¡Yo me debo gracias a todos ustedes, de verdad! ¡Que Dios les bendiga a todos, de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias por ese cariño que me tienen! ¿Oye cómo me aplaudan? ¡Sí! ¡Miren cómo me aplaudan! ¡Los que no aplaudan son hipócolitas! ¡Conmigo! ¡Sí! ¡Buena noche! Sí. Sí. Hola, mi amor. Y quizá ya. Sí, y en hoy. Es que unos famosos de un grupo que agarraron ahí más del tiempo. Creyeron que les iban a pagar más, pero no. Sí. ¿Va a llegar más tarde? Ya nos invitó a comer, la señora alcaldesa. Sí, ahí había un venado. Nadie nos invitó a nada. Cállate, tal vez le cae la pedrada. Allá está hoyándonos en la casa. Espérate, pues sí. Sí, mami. No, que hay gente. Espérate, pues. I love you, baby. Ay, que te besaste, va. Asterízate, gentisque. Sí, yo también te amo. Ah. 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 aja. Ah. 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 Sí, aquí está. Aquí anda. Sí. Vaya, mi amor Sí, te lo voy a pasar Vaya, bebé, yo también te amo Salud, mi amor Te hablan, Pedro ¿Quién es? A los bozas ¿Y usted? ¿Quién es? Salud, mi amor 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 Yo me llego en la cama Yo me llego en la cama En el de Camerún Es mentira, cocolito Esta es la pica por su mujer Mire, si quiera bonita Fuera la mujer bestia Sí, es hermosa Como que es anona Pero se burla Ella tiene un modo dulce No, como que es anona Pero por reventada, la vieja Es mentira, cocolito Usted mi dioso está Porque ella tiene cuerpo de diosa Sí, como que es Buda, la vieja No, o sea que tiene cuerpo de Coca-Cola Pero en bolsa Y de dos litros Pues envidioso Saco, cocolito Porque no tiene novia Si supieras Si supieras No me digas que ella tiene novia Una bicha Ayer En el show ¿Qué hizo? Así enfrente Así me hacía Le estaba haciendo ojitos No, era enfermita ella No, porque para qué vamos a hablar Pero bien buena A la par de ella Estaba una bicha Ajá Una chelita bien bonita ¿De verdad? ¿Esta me la presentaron? ¿En serio? Cocolito, qué lindo Sos en persona Me decía La famada Mírala Si se lo penteaba Ya te quiera metida Ajá Porque a mi abuelita No le gusta que me enamores ¿Se molesta a ella? A ver, ¿qué le ha dicho? Hijo, me dijo Que no te enamore la gente ¿Por qué? Es más, me dijo Oye, ¿dónde vas a ir? Quizá ya le dije Yo tené cuidado Hijo, me dijo Ajá Porque va a llegar Muchas mujeres a ese parque Y es cierto Hay muchas ¿Qué pasa? Le dije Las mujeres de ahí Solo le hacen el daño A los hombres Y después los dejan ¿En serio? Cuidate Así como te mando Así quiero que regreses Me dijo ¿Cómo? Virgen y puro A ver, ¿y qué pasó Con la muchacha? ¿Qué más me decía? Regalame un beso Bella, va de chucha Le dije ¿Le pide un besito? No ves que hay mucha gente Le dije yo ¿Y cierto? Estaba lleno Mirá, me dijo Llegamos noche a mi casa Yo vivo allá a la vuelta Llega más noche Que no va a haber nadie Ajá Y carajo Nos anduvimos buscando Y no la llevábamos Sí, güey ¿Y qué pasó? Fuiste Y cabalpa, hermano No había nadie Vénale ¿Y qué pasó? No, no, ella Espérate Te quiero contar ¿Qué pasó? Mira Si vos te murieras ¿Quién te llevara? Los angelitos Pocolito Ay, qué lindo A ver, Pocolito Y si usted se muriera ¿Quién se lo llevaría? Las abejas ¿Cómo que las abejas? No, el diabético, pues No llaman Ya en su polvena A ver, hablando de eso ¿Cómo fue una muerte tranquila, pacífica? ¿Una muerte tranquila? Sí ¿Cómo es la que le pasó a mi tío? A ver, ¿cómo murió él? Dormido Sí, fue una muerte Se quedó dormidito él Y así se murió A ver, ¿y cómo fue una muerte así trágica, dolorosa? Como las que tuvieron los amigos de mi tío ¿Y eso por qué? Y no mi tío iba manejando cuando se quedó dormido Pues yo lo que traje murió él también Por culpa de él ¿Qué pasó, Pocolito? Ya vi que estos niños quieren la amparita Regalémosla Regalémosla ¿Quién la quiere? A este, a este, a la hueá A este, al de gorro Al de gorro Al de gorro Quítate la mano, quítate la mano Al de gorro Al de gorro ¿Quién quiere más? Andas ahí, ahí Sí, aquí andamos más Regalémosla más, pues Miren, vamos a hacer una cosa ¿Qué vamos a hacer, Pocolito? Se la voy a regalar Ay, sí, miren Hasta la foto de Pocolito Traen aquí, ven Ajá Se la voy a regalar No, mucho relajo se va a hacer Ya sé Se la voy a regalar aquí de este lado Y ustedes me van a traer Dos dólares No, de verdad Quiero contarles No, esta es mentira Estas las andamos vendiendo Porque este El dinero que recogemos De estas lámparas Si fuera mío Yo me la regalara Pero el dinero que recogemos De estas lámparas Es para un hogar De niños abandonados Que ya viene la Navidad Y nosotros queremos Que tengan una Buenita fiesta Humilde, sencilla Unos niños abandonados Que son los hijos de Pedro Sí Y los estén abandonados Cuando venimos Pues pa' amados No, mal caíste ¡Aplausos, fuerte para Perla! ¡Muchísimas gracias a ti, Tizaya! Y fuerte el aplauso para ¡Cocolito! ¡Muchísimas gracias! Que Dios le bendiga Si le gustó el show Comenten y si no Cállense Que es malo hablar del prójimo ¡Hasta la próxima! ¡Qué chivo, vamos! ¡Gracias! Pedro, ¿le va a quedar regalando? ¡Gracias!